Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InfoLive TV. 150 miembros del clan Hills ligados a Fatah escaparon de la franja de Gaza y se les permitió el ingreso de Israel camino a la margen occidental. Durante el fin de semana se produjeron violentos choques entre las fuerzas de seguridad de Hamas y los hombres de Fatah con fuego de ametralladoras y morteros. En total hubo 9 muertos y cerca de 80 heridos, 12 de los cuales son niños. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmedinejad, dijo el sábado que su país no retrocederá un ápice en su programa nuclear. Estas declaraciones fueron difundidas el mismo día en que vencía el ultimátum presentado por las potencias mundiales para que acepte los incentivos y detenga el enriquecimiento de uranio. Asimismo, el presidente sirio Bayer el-Assad visitó Teherán el fin de semana y pese a lo que muchos pensaban, Assad demostró que los vínculos entre los dos países son más sólidos que nunca. Musa Abu Marzouk, vicejefe político de Hamas, amenazó con poner fin a la tregua entre Hamas e Israel. Él dijo en una entrevista al periódico Al-Hayat de Londres que si Israel no cumple con sus obligaciones será muy difícil para las facciones armadas palestinas seguir manteniendo el cese del fuego. Marzouk afirmó que esta calma no beneficia al pueblo palestino, mientras Israel continúa con la expansión de asentamientos y lleva a cabo medidas que él mismo no especificó. El gabinete israelí tratará hoy la aprobación de la última fase del intercambio de prisioneros con Hezbollah, esto es, la liberación de cinco prisioneros palestinos. El mes pasado Israel liberó a cinco prisioneros libaneses, incluidos Samir Kuntar, a cambio de los cuerpos de los soldados Sehut Godbasser y Eldad Regev. Israel también entregó cerca de 200 cuerpos de combatientes de la guerrilla abatidos. La canciller Tzipi Livni dijo el fin de semana que de ser elegida para el cargo de primer ministro, formará una coalición con todas las agrupaciones que quieren avanzar en las negociaciones de paz. De acuerdo a las últimas encuestas publicadas desde que Hezbollah anunció que no se presentará como candidato en las internas de Kadima, Livni aparece liderando no solo en su propio partido, sino en las elecciones nacionales, por sobre el jefe del Likud, Benjamín Netanyahu. Israel y la Unión Europea firmaron un memorando de entendimiento la semana pasada, camino a un acuerdo de cielos abiertos, por el cual removerán la mayoría de las limitaciones que pesan sobre los vuelos entre los países del viejo continente e Israel. Hasta el momento Israel tiene acuerdos con países individuales sobre la cantidad de vuelos y destinos. Esto ha sido todo en este resumen de noticias, gracias por habernos acompañado en Infolive TV.